Este se llama aceite de eucalipto, el aceite de eucalipto lo hacemos con esta fórmula, cogemos 200 gramos de la hoja de eucalipto, yo utilizo el eucalipto, la hoja del árbol hembra, que es ancha, redonda y es un color verdosa, no, no utilizo del árbol macho que la hoja es delgadita, no, solamente la hoja gruesa. ¿Qué hacemos? Cogemos 200 gramos de eucalipto, de hoja de eucalipto, lo echamos en un recipiente, le agregamos un litro de aceite mineral y lo ponemos a cocinar hasta que herva, hasta que el herva, cuando herva lo apagamos y lo dejamos reposar aproximadamente 24 horas. Mire el que da de esta manera como les estoy enseñando, ya después lo podemos escurrir y empacar, para untar en las coyunturas, dolores, inflamaciones, calambres, para hacer masajes, excelente. No olvide que esto se debe hacer en las noches, la persona que se haga los masajes o que de alguna manera se unte con el aceite, no puede mojarse porque el aceite es demasiado caliente y puede de alguna manera tener algunas contraindicaciones. Entonces les muestro el aceite de eucalipto que es tan bueno para quitar dolores, inflamaciones y para atacar también artritis, atrosis, reumatismo. Se los recomiendo aceite.